La primera pregunta es que él dijera si es cierta o no es cierta el acta que nosotros hemos bautizado, el acta de la traición. El acta de la traición es un documento aberrante o aberrado, traición, una traición, traicionero el documento, firmado el 12 de septiembre de 2012, días antes de la gran farsa electoral del 7 de octubre, donde Capriles le regala como un regalo premortum, le regala la presidencia a Hugo Chávez para que él se muera siendo presidente y fuera el presidente eterno. Esa acta que dice, esa acta, perdón, fue firmada en nombre de Capriles, a nombre del candidato Enrique Capriles de Monti, Roberto Picón y Vicente Leyva.